Son épocas en donde veníamos trabajando mucho en la prevención, sin duda alguna seguimos con la misma tónica en cuanto a establecer las medidas de seguridad, creo que el reflejo de este fin es sin duda alguna es que se confiaron y muchos de los incidentes han sido por descuidos o por el mal uso de lo que es la pirotecnia. Gracias por ver el video